Hola, bienvenidos a este video, estamos en un momento para... Hoy estamos vamos a hacer el mandalismo que es el portón, es... digamos... manchar las paredes de pintura, pero pintura, digamos... de spray, no pese de pintura para pedazas ya? el mandalismo es chata, nunca le veo a ti en el mundo nunca le veo a ti aparte te danas, no soy un mandalo te danas y luego que la gente... el rato te te meten preso ya? yo no tengo chatas altas en puza te hacen el mandalismo por ahí no me sentí a andar este... por favor evitamos el mandalismo a todas las cosas y no se te te dan el peper por lo menos a sus delipuentes ya? por favor yo no tengo muchas personas que te han hecho el mandalismo pero... 7-7 y 7-7 y 7-7 pero bueno ya? por favor te... 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 te puedes mirar pues esto te meten a mirar las manos sobre... sobre... sobre maltrato animal maltrato infantil y... sobre las atopidas, no? por eso no tengo muchas veces y... y... yo no sé chatas... por... 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 te... emmaneemos 7 en otro video podemos hacer eso de masitas que ya no enviamos nada de eso, pero bueno no sé si lo está bien si te hacen de masitas nos vemos raza chao